¿Por qué le das tanto Kubrick? ¿Por qué le das tanto Kubrick? ¿Por qué tu hija está nacido? ¿Qué fue lo que pasó durante tu embarazo? Encuentro que los padres se hacen responsables. No se sienten feliz y se sienten mal. No me toman sinfónico. A lo mejor no lograste suficiente coraje, tristeza y decepción. Bueno, sobre todo a los padres las primeras semanas. Y es que todos se preguntan a qué se ve. Nadie lo dice. ¿Por qué se puso? Dice, ahí mejor me la hago un poco. El cariño es simplemente parte de su hijo. Pocos registros hay sobre cuántas personas con algún grado de autismo han tenido hijos con la misma traducción. Y mientras tanto, especialistas continúan con estudios. Y el desarrollo...